Bueno, nosotros el día viernes, tal cual lo habíamos comprometido con la comunidad de la Escuela 102, se entregó la obra, el municipio nos entregó la obra al Ministerio, y bueno, se esperó la inspección que el día lunes a las 7 de la mañana se hizo, encontró todo ok, y Camucha dio la orden de que se encendieran, se colocara el medidor, y se encendieran los caloramas, por esa razón yo tomé la determinación que el Jardín 109, que funciona en la casa del portero, empezará la clase el día a la mañana, y los de la 102, la primaria, a la tarde, a partir de la una y media, bueno. Yo lo que quiero agregar es el tema de, nosotros tenemos un amparo presentado por los papás, se cumplimentó en el 100% lo exigido a través del amparo, así que bueno, estamos en condiciones de darle respuesta también a la justicia de que la obra está hecha en un 100%. Bueno, nosotros el compromiso ante la comunidad era la construcción de una batería de baños, incluido uno para discapacitado, el sistema eléctrico completo, y como ustedes saben, o los medios de comunicación lo saben, Camucha nos retiró en su momento el medidor por una supuesta pérdida de gas, entonces teníamos que hacer la obra completa. Ahí se ha hecho completa, así que bueno, las tres obras comprometidas por el Ministerio y por el gobierno de la provincia, a través de las decisiones que tomó el gobernador, las obras se cumplieron al 100%. Debo decir que en esa escuela no se inició el ciclo lectivo como correspondía, por esa razón estaban empezando recién allí las clases. ¿Qué matrícula tiene la escuela? Estamos hablando de 480 chicos en primaria, sumado a 60, 70 chicos del Jardín 509, que es un jardín que se está construyendo, su jardín propio, así que por lo tanto en tres o cuatro meses estamos también inaugurando su propio jardín.